¡A la mano! ¡Esta! ¡Porque los ríos son nuestros! ¡Y no se venden! ¡Al lago de Chile! ¡A los cónyeres! ... ¡A los lagos! ¡A los menos bellos! ¡A la mano! ¡A La Mirense! Como el caja con el chile, allá va, allá va, allá viene Chile, 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 chile Todos los santos vienen, allá va, allá va, allá va El peralba, el que bebe de sus aguas, allá va, todo lo cansa Allá va, allá va, allá viene, allá va, allá va El peralba, el que bebe de sus aguas, allá va, allá va El peralba, el que bebe de sus aguas, allá va El bebo, el que bebe de sus aguas, allá va ¡Vamos por una cueca historia del gran Roberto Paris! ¡Aguante! ¡Salma! ¡Colpito arriba! ¡Colpito arriba! ¡Colpito arriba! ¡Colpito arriba! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Ja! ¡Colpito arriba! ¡Colpito arriba! ¡Colpito arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!